Bueno, muy bien, ahora sí ya está conectado Francisco Centeno con toda la información policial, judicial que es muchísima en Córdoba por estas horas. Con Mónica López te saludamos, Fran, buen día. Buen día, Fran, ¿cómo estás? Hola, Pato querido, ¿cómo te va, Mónica? ¿Cómo anda? Buen día para ambos y para toda la audiencia de Pato a la mañana por Canal C. Chicos, la verdad que a esta hora el clima está muy lindo, muy agradable, luego de la ola y el calor de los últimos días. Corre un viento, pero un viento espectacular, la verdad que se puede disfrutar de esta muy buena temperatura. Me parece que va a bajar la temperatura en los próximos días y se va a poder pasar una buena noche. La verdad que de noche, por más que tenga el aire acondicionado, se hace muy difícil, chicos, se hace muy difícil. Pero, bueno, a ver, hay mucha información, pero me voy a quedar con algunos casos muy puntuales que tienen que ver con lo que está pasando en la diaria, ¿no? Y tenemos que ocupar de la diaria, de la diaria, no tanto del círculo rojo para algunos. A ver, primero, acabo de hablar con el fiscal Ernesto de Aragón. Tiene varios hechos que están relacionados con la violencia urbana, con algo de inseguridad, pero sobre todo con hechos de violencia urbana. Lo que pasó ayer en Villa Siburu, que encontraron a un hombre con un balazo en el pecho, unos 26 años, tenía este hombre, tenía drogas, más en su poder. En primer momento se hablaba de un intento de asalto. Bueno, el fiscal lo acaba de descartar totalmente. Se trata de una especie de ajuste de cuentas, había una vieja rivalidad. Hubo intercambio de disparos, o sea que hubo un enfrentamiento. Y esto, una vez más, chicos, habla del nivel de violencia que hay en las calles de Córdoba. Y una vez más tenemos que decir que todo se resuelve a los tiros, ¿no? A los tiros, a los tiros. Eso por un lado. Después lo otro, lo de Saldán, lo que comentábamos los otros días. Este joven que salió de un boliche de Saldán y que lo confundieron aparentemente con un delincuente y le pegaron un balazo en la cabeza. No hay detenidos, no hay personas identificadas. Una vez más tenemos que hablar de la violencia. Y lo otro que tiene que ver con la inseguridad es que, por fin, en este caso, los vecinos o un sector de vecinos de la ciudad de Córdoba, sobre todo de la zona sur, se juntaron. Centros vecinales de barrio, por ejemplo, Hiponá, de barrio San Fernando, se juntaron a reclamar por seguridad. Pidieron justamente colaboración y que sean escuchados por parte del Estado Provincial, puntualmente de la Policía de la Provincia de Córdoba, para que le den una respuesta. Hoy hablaba con una integrante del centro vecinal de barrio Hiponá y me decía que ya no pueden, a ver, no pueden salir a la calle, ni de día, menos de noche. Oye, pero a ver, menos de noche. No pueden hablar por teléfono en la calle. Llevan el celular escondido entre sus prendas íntimas. Mirá a lo que hemos llegado, ¿no? Los delincuentes han logrado, ya hace un tiempo, hace un tiempo han ganado el Mundial de Qatar, pero de la inseguridad, ¿no? Evidentemente han logrado modificar nuestras formas de vida. A ver, que eso quede claro. Todos ustedes, yo, la gente que está viendo esto, han logrado que nosotros modifiquemos nuestra forma de vivir. No salir a pasear, no salir a caminar por el barrio, no andar en bicicleta porque te la van a chorear, no hablar con el celular en la vía pública porque te lo van a robar. O sea, escuchar el ruido de una moto como acaba de pasar y empezar a mirar para todos lados. No se puede estar así. No somos rosarios, pero me parece que no se puede estar así, vivir en esta situación de tanto estrés, de tanta angustia, de tanta presión. Necesitamos respuesta de aquellos que están para eso. A ver, de aquellos que están para eso, para eso cobran un sueldo, para eso son funcionarios expertos. Pero algo que está pasando, evidentemente, el incremento día a día, chicos, acá en los tribunales dos, es prácticamente una encuesta del nivel de inseguridad, de cosas chiquitas, de cosas grandes, pequeñas, medianas, de todo. Fran, vos que sos un especialista en el tema, yo digo en ida y vuelta que en Córdoba hace rato hemos perdido la libertad, porque la hemos perdido y se lo discuto cualquiera. Vos que estás en el tema, en el nivel gubernamental de Córdoba, hablando desde el gobernador para abajo, ministro de Seguridad, ministro de Gobierno, ministro de Jefe de Policía, ¿realmente hay una preocupación con el tema? Sí. ¿Y han decidido hacer algo, digo, de acá, de hoy para adelante, para que esto deje de pasar, al menos como está sucediendo hoy? Mira, Pato, he hablado y vos sabés que yo tengo mucha relación con distintos funcionarios, relación periodística, por supuesto, les consulto, están preocupados, no quieren poner la cara a veces, están preocupados, se dan cuenta de la situación, se dan cuenta, el propio Secretario de Seguridad de Córdoba, Estampajila, dijo que evidentemente hay un incremento del nivel de violencia y de inseguridad, que no lo puede negar. Esta mañana consultaba con una máxima autoridad de la Jefatura de la Policía de Córdoba y estaban haciendo un mega operativo Interfuerzas en la zona norte. O sea, a ver, se hace, pero se ve que no tiene resultado en la práctica. En mi barrio, ¿no? No tendría que personalizar esto, por ejemplo, también los vecinos que levantan y tocan la puerta, el tiembro, por favor, Francisco, si se puede hacer algo, creen que yo soy un ministro. Y lo hacen, obviamente, pero lo hacen como un pedido ya, porque están desesperados, no saben qué hacer, tienen miedo de irse de vacaciones, porque cuando vuelven tienen la casa desvalijada y es de locos. Pero yo he hablado, por ejemplo, con expertos del Ministerio de Seguridad, ellos están notando que hay, a ver, una especie de falta de código de los delincuentes. ¿Por qué hoy el delincuente generalmente salía a robar a la tardecita noche, de ahí en adelante? No, ahora 24 horas, ¿no? Recién estaba hablando con una amiga que estaba en la parada de un colectivo. En la parada de un colectivo, en un barrio de acá, de la ciudad de Córdoba. Me dice, Fran, tengo que cortar porque viene una moto. Claro, y sí que uno no puede andar con el celular. Eso, viste, uno anda con una paranoia tremenda y ese tipo de cuestiones. Uno ya se hace cargo de la situación y coopera con no sacar el celular, escondérselo, como bien decía Fran, o llegar a una casa a visitar a alguien, por ejemplo, y uno manda un mensajito desde el auto y no te bajás del auto hasta que, bueno, ves que la persona sale y abre la puerta, porque estar esperando afuera, ahí en la vereda, también es muy peligroso. Hasta eso, precauciones, hay que tener. Pero, bueno, no se puede estar así tomando todas medidas de seguridad como si nosotros fuésemos, no sé, ministros de seguridad, a ver, no se puede, que tenemos que salir con un chaleco antibal a la calle. No, 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 a ver, lo que me comentaba recién esta amiga es realmente increíble. No quiero estigmatizar a los motodoqueros, a los que andan en moto, porque no todos los que andan en moto son chorros, son delincuentes, eso está claro, eso está claro, pero vos escuchás el ruido de la moto y haces como hizo mi amiga, Fran, te tengo que cortar bien una moto. Y lo tiene que hacer. Y capaz que era un laburante, un laburante o un sereno que venía a laburar de noche, toda la noche. En fin, pero es realmente preocupante el nivel. Obviamente que la oposición en Córdoba se agarra de eso para hacer campaña. Y yo le diría a la oposición que está perfecta la crítica, está perfecto que yo me sumo a la crítica. Tiren propuestas, tienen propuestas, hagan algo. Creo que ahora el intendente Yarjora iba a anunciar en los próximos días también una especie de programa para combatir o hacer prevención de delitos en la zona del Parque Sarmiento, en conjunto con la Policía de la Provincia de Córdoba. El legislador Dante Rossi de la UCR representó también un proyecto para que se generen, por ejemplo, una especie de policía municipal en las distintas comunas y municipalidades del interior de Córdoba. Bueno, en fin, hay que hacer, como me decía alguien, lluvia de ideas. a ver, lluvia de ideas y después vemos qué sirve, qué no sirve, qué se puede llevar a la práctica. Pero que alguien genere algo, que alguien genere una propuesta interesante, algo hay que hacer porque evidentemente, sumado a la crisis obviamente social, económica, evidentemente eso está claro y está demostrado que incrementa el tema de la inseguridad. Es tremendo eso, es tremendo. Pero yo no tengo la solución, porque la verdad que la solución la tiene la que están para aquel lado, para la zona del PAN. Totalmente, Frank querido, y yo agregué hoy en el programa que esta situación de inseguridad puede tener incidencia en las elecciones que se van a librar en Córdoba en dos, tres, cuatro meses. Yo creo que van a tener incidencia. Es muy probable. No hay cordobés que no ha sido asaltado, robado, apretado, apurado, no hay. Y en algunos casos dos, tres, cuatro veces. Nosotros lo tenemos Nacho Castellano, nuestro periodista deportivo acá, en este año y en el final del año pasado, cuatro veces lo han robado. Cuatro, el auto, la goma, el auxilio, no sé qué. Se nos acabó el tiempo, Frank querido, te mandamos un abrazo, buen fin de semana, acordate que es carnaval y aprieta el pomo, centeno, el fin de semana. Gracias, Frank, nos vemos el próximo jueves. Igualmente, para ustedes pasen al lindo. Dale, vamos, vamos, así los despedimos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!